Desafánate, loca luego empápate De mi cuerpo moja que usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te muras muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo No un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena creo que te llaman Cuenta esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como un poqui de Taiwán Si tú fueras charato yo te fumo, yo te fumo baby ¿Qué vamos a hacer? Tú sabes chulo Sabes, piensa en ese culo Y en el momento oportuno baby yo te voy a romper Bien duro Tú quieres duro Dame duro, dame duro, dame duro, dame duro papi dame más duro Dame duro, dame duro, dame duro papi dame más duro Prende un Philly, dándote cotarras chillín El culo no te cabe en el bikini Máje con todos los diálogos martillado haciendo Willy Escuches todas las meias gafaneras como Biggie Yo te busco en la doble R de Intia Y tú me vas a la mamá, donde la mamá Yo te llevo pa' Singapur sin el avión despegar Te acomodo de la U y suave te lo voy a entrar Baby yo soy un diálogo y tú no eres una santa Tú eres la moña verde que me arrebata Y sé que lo que quieres es chingar cuando llamas Todas las llamadas entran de madrugada Siempre quise estar contigo y nunca se pudo Me piché este año entero el 20-21 Me probaste y ya no quiero más ninguno Y yo no me siento bien si me coges el culo Tú quieres duro, dame duro, dame duro Dame duro papi dame más duro Dame duro, dame duro, dame duro Dame duro papi dame más duro Tú quieres duro, tú quieres duro, tú quieres duro Dame duro papi dame más duro Yo te doy duro, yo te doy duro, yo te doy duro Dame duro papi dame más duro En la cama una delincuente A mí me gusta cuando eres desobediente Mami, yeah, pones carita de inocente Yeah, pero es más chimba cuando se pone indecente Mami, yeah, es desobediente Mami Mami, pórtate mal que tú eres mala Lo haces con él y sabes que no me iguala Lo hicimos en el cuarto, en el carro y en la sala Él estás un ángel, por eso te da ala Y tú y yo en el jardín del edén Amé todas las cositas que deseas por ti en El panty ferragamo y el brasiel es Chanel No voy a la iglesia pero te veo y digo amén En la borrachera Voy a llamarte pa' que contigo bebiera La pala te subiera La llamada en espera Cuando estás conmigo baby no lo go Y por eso es que te cela Y yo ni te escribo Pero traigo los preservativos Yo te mato y después te revivo No clavamos si lo hacemos en vivo Y después ni te escribo Pero traigo los preservativos A tu cuerpo siempre doy positivo En la cama una delincuente Mami Me gusta cuando eres desobediente Mami Pone carita de inocente Pero es más chimba cuando se pone indecente Mami es evidente Mami Cuidado que la noche no te agarre en el lugar equivocado Ella y sus amigas siempre van pa'l mismo lado Prefiere dormir con ella que con un idiota al lado Y yo a ti te escribo Porque traigo los preservativos Porque quiero que los uses conmigo En la cama una delincuente A mi me gusta cuando eres desobediente Mami Si me pone cara de inocente Pero tan rica cuando eres desobediente Mami ¿Por qué ahora las bendiciones me lleven? Y quiere volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quiere volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito No estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Pero yo al menos yo te tenía bonito Mueve la bomba como Nati Natalia tú te pasas la raya Ella fuma tanto que solvita la malla Cuando sale sola viene y se arrebata Y se viene conmigo porque yo le doy un perreo Pa' que lo suba, pa' que lo baje Y quiebre la cintura, que lo trabaje Y ella quiere un perreo Pa' que lo suba, pa' que lo baje Y quiebre la cintura, que lo trabaje Ella es una psicopata La nena perrea cabrón y se me desacata Cuando lo mueva hasta abajo mata Se enloquece si saco la paca Y yo como Cocu, mami, te doy placa a placa Y yo que me pongo loquito Quiero ir con el menorcito Y yo ando fumando espacito Esto es un perreo de tu favorita A ella le gustan los cartantes Y me le pego despacito Mami, yo soy tu romántico Las mujeres, ¿dónde están? Que estoy con el matatán Pa' tu guata blan-blan-ra-pa-pa-pa-pam-pam Siempre turro tranquilá'o Tranquilá'o Mami, andamos rulá'o Toda la turra donde están Que ando con el matatán Pa' tu guata blan-blan-ra-pa-pa-pa-pam-pam Siempre la dira o de na'o Mami, andamos rulá'o Alejo Isaac El que cayó para el baile Siempre rocho Ando con mi gente Siempre rocho Para estar en casa Siempre rocho Salgo a la vereda Siempre rocho ¿Dónde está la gata Que le gusta el perreo? Mueven la burra hasta el suelo No lo pueden evitar ¿Dónde están los rochos Que le dan al fumeteo? Nosotros somos los villeros La vamos a repinchar El Jack quiere un perreo Pa' la pista, vámonos Dale, mami, somos dos El Calami me llamó Me dijo, dale menor Yo ando con dos moró El tiempo se nos pasó El tema ya pegó En la can de coronó Y yo delirando alcohol Y re rocho para el col Mo Alejo Isaac te suena Y a tu guacha la retumba Cuando yo la veo Ella quiere un perreo Pa' que lo suba Pa' que lo baje Y que me cintura Que lo trabaje Y ella quiere un perreo Pa' que lo suba Pa' que lo baje Y que me cintura Que lo trabaje Y ella la toca Toca, al toque, toque Sube la moto Se tira unos cortes Baila, apretadita, agachadita Hasta que pisa el culo Toque Sabe que yo soy Y el mata Tan, tan, tan Al subo el chocho Le hago raca Tan, tan, tan Y agarra el celular Y abre el TikTok Busca la mejor canción Y ahí estoy yo Ahora ponte en posición De perreo Y a la cuenta De tres, dos Una mano pa' atrás Tiki, tra, tiki, tra Tiki, tra, tiki, tra Y el culo va pa' atrás Tiki, tra, tiki, tra Tiki, tra, tiki, tra Tiki, tra Tiki, una mano pa' atrás Baila, ba, 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 bae Métale, ba, ba, ba Tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra, tiki, tra Al tu medallo porque ya hicimos tiki Lo pusimos otra de cortos Lo metimos pedaco No importa que nos critiquen Ella que pide a otra botella Pa' que las bebis se multipliquen Y yo le dije obvio Pero que diga que va a ser El otro weekend El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetón la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celo, una vez se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda pa' las mesas que llegan En las mesas que adornan Se llevan el tip en el panty Hoy andan sueltas y todas son chantí Salen a parrear pero les sale de grant Y cuando la disco está llena de gatos y gáncer No sabía ser de noche, si era de día Estábamos los coronados, se veía Luego merequizó como la policía Aclamó marihuana con la bebida Si te paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito Lo hacé sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el boba, ¿qué? Hijo de puta, ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja Esto es flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja Hijo de puta, ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la besen Se puso ready pa' mover la cola Arcaquillo y buscarse un nuevo flete Tena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga Vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete Tos ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Está casado Tomando agua ardiente Perreíto en el quiero caliente Baby qué rico se siente Bailando con toda mi gente Me amando los perreos En barrio Colombia mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los gangsters no con los fantoches Con golpear los perreos Arriba en el cheras Mano arriba las mujeres solteras La rapera, la reggaetonera Las que vinieron a explotar la cartera Mami dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el gueto y carotín El simbazón Qué bichota pa' mí Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así nadie me conoce Maitose en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce La verdadera G Que tú vas a juzgarte yo te lo advertí A las otras son uno, a mí me dice que sí Tómate una botellita por mí El guajarito es tuyo, llámelo, baby Fumateo, bellateo En RD esto es teteo JPR en el jangueo Y en Colombia esto es perreo Las bebitas como yo Tienen el propio meneo Es que dijo que front-up Dónde está que no la veo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Tengo una noche a Medellín Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Que ningún baboso se me pegue La disco se prende cuando yo llegue A los hombres los tengo de hobby Una mal cría como una jovi Y tú me ves bebiendo de la botella Rompiendo la calle Me siento bella Mucho bobo que me viene con la nebula De todos ellos soy incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor Le estamos foda El DJ la pone Me la gozo toda Me trepo en la mesa Y que se joda Pero en el perreo no se quita Fuma y se pone bien loquita Te llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Yo perreo sola Ella perrea sola Ella perrea sola La cadena le brilló en lo oscuro Huele a Bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, te Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, te ve Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, la cadena le brilló en lo oscuro Tiene flow de artista pero es lo que es un loco Todo lo que lleva es el pensino loco La cara tapada pa' posar en la foto Tiene el saoco Él es un bichote de eso yo te doy fe Y dice que soy fina pero que lo sé mover Que todas las cualidades tengo pa' ser su mujer Y yo no me involucro porque pa' sol no valé La nota del bro le subió Y ahora después de esto quiere intimar Ya está imaginándome en paz Se pone cachondo, se pone mal Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé, papi, que tú eres muy chulo Duro Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Vamo' a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graves Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres uniforme a ná, por eso a ti te traje Vamo' a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te graves Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Paso todos los cachetes, te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaetón, te lo meto hasta del lado Como fumo blonde, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su mod de puto y sabe que me lo para Mami eres la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me diste para Ahora dale, dame todo que te voy a comer el toto Mami no te enamores y te doy una chupa de puto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabe que yo si te mojo, te compro todo tu antojo Cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo Por el flor, los ojos rojos, ábrete como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y natao Nunca mal ha hablado, siempre con cuidado Porque han traicionado, te grabo con el 13 Si los chupas más me crees que tengo que meterte a veces Pa' que no guardes y amas Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje Dale ponte exotic a puti pa' que te grabes Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje Dale ponte exotic a puti pa' que te grabes Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Que bonitos ojos tienes Que bonitos ojos tienes Reggaeton Champagne Reggaeton Champagne Allí no tengo problemas si tu fumas hierba Ojalá te detrás para que saques mucha flema Te le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se oruciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras, eso no me molesta Introducela completa, rosa, pin, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa Otra vez a la cabeza cuando ya la tengas pieza A mí me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton champán, pam, 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 pam V-ve-vegaeton champán, pam, 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 pam Ay, pero no puede ser, es Danny Flow Y la chica de la 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 de Le pego y ella se pega, cuando se baja lo chacalea. Yo se lo pido, ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca. Yo me le pego y ella se pega, cuando me baja lo chacalea. Yo se lo pido, ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellasco, eso es lo que nos juna. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellasca, yo soy un bellasco, eso es lo que nos juna. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear. Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Me lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Me lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Y dile al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacilar ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! A ver el pute puti ¡Chuleame ese puti! ¡Eddi peso en el cuti, ey ya huela tutti fruti! ¡Sí! ¡Me pone bella aquí! O me tiro a la Gordi, o me tiro a la Flaky Se vienen en bruta como una casa aquí Agil, facil, me pongo nazi Me fango como Jurassic Blah, 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 cama casi Ya me vengo casi, casi dentro de ti Te ve muy sexy Me pone romantí, de la US pa' ti Perreo el tiempo es anti La caché infraganti No te hagas la saldí Solo que tengo empati Pa' arriba como tu cati Tienes MD, va a ser a ti Cáime a tu prima, cati Culea, bella, 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 bella Oye, kiti, ¿qué? Kiticulea Oye, kiti, ¿qué? Kiticulea Vuelco al corte y le llego donde sea De acuadilla hasta lo bicertea Esto es para que crea Dele mal a sortea Hasta bajo perrea Hasta el piso ya calea No fumo pero conmigo fumetea Hasta el piso ya calea No fumo pero conmigo fumetea Puerto Rico y México Oye kiti, 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 culea Oye, Kipi, 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 Kipu, yeah Papi, quiero perrear Ven, te voy a chocar Pon el bicho a rebotar Ven y un fili para quemar Papi, quiero perrear Ven, te voy a chocar Pon el bicho a rebotar Ven y un fili para quemar Que saque el lápiz y la libreta Yo le explico como lo meta Sabe dulce como paleta Y yo le digo que me someta Pepe, gaito, suavecito Me subo la falda, te pones loquito Despacito, papi rico Me bajas el panty y yo te lo meto Le digo papi, azótame Le digo papi, castígame Le digo papi, bésame Tírame, jálame, alborótame Papi, quiero perrear Ven, te voy a chocar Pon el bicho a rebotar Ven, me un fili para quemar Papi, quiero perrear Ven, te voy a chocar Pon el bicho a rebotar Ven, me un fili para quemar Que saque el lápiz y la libreta Yo le explico cómo lo meta Sabe dulce como paleta Y yo le digo que me someta Pepe, gaito, suavecito Me subo la falda, te pones loquito Despacito, papi rico Me bajas el panty y yo te lo meto Le digo papi, azótame Le digo papi, castígame Le digo papi, bésame Tírame, jálame, alborótame Papi, quiero perrear Ven, te voy a chocar Pon el bicho a rebotar Tengo un fili para quemar No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta Y una gasta pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Yeah Voy andes con esa mini Tú estás abusando Bella que andes Estamos ignorando La que está pasando Y tú si eres tan más dura Que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver en videos a dónde están Que no se dejan Ver no me la hagas usar Yo no quiero ser No me la hagas usar Yo no quiero ser Tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Tengo una punto cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Ella no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en fol en la silla Pon las rodillas Y olvídate Voy a martillarte Con un reloj Sin la amanecilla Tú estás bien brilla Chispete Le gustan los billetes Y en un día Fueron cinco veces Le cubrí la garganta Y no fue con los teces Ella se lo merece Porque está sabrosa Cruyente Como tan cura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse Papi Tengo la punto cuento Es hora, Raúl De pasar factura No hay cobertura No hay cobertura No hay cobertura No hay cobertura Papi Éstate tranqui Que la bichota Te recoge en el banshee Esa vez tú Tengo el pelo Y los panties Ay, tú también Pero solo pa' ti Esperándote Es una chulería Se lo probé Que rico ya lo sabía Tenta mejor De lo que ellos creían Tenta más rica Que la que tenía Papi Oye, ¿saben qué? Dame tra, toma tra Papi, dame tra Dame tra Dame tra Papi, dame tra Dame tra Dame tra Papi, dame tra Dame tra Papi, 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 papi, papi Papi, dame tra Papi, dame tra Papi, dame tra Papi, papi, papi Dame tra Papi, estate tranqui De la bichota Te recoge en el banshee Rosadito Tengo el pelo Y los panties Abadito también Pero solo pa' ti Esperándote Es una chulería Se la probé Que rico ya lo sabía Esta mejor De lo que ellos creían Esta más rica Que la que tenía Perdóname Lo siento, bebé Hablando claro Yo queriéndote pa' qué Con tu culo Chimba por usted pa' ti Devuélveme Todos los carros Y los pa' ti Antes de él Veo que tenía Se descuido Y no fue culpa mía Eh, eh, bebé Eh, eh, eh Déjate Eh, eh, bebé ¿Qué vamos a hacer? Eh, eh, bebé Eh, eh, eh Déjate Eh, eh, bebé Eh, eh, eh ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Par de guacochina Me tomé un jarraje pa' ti Yo te traje una pila Te miré a los ojos Como sepan en tu pupila Voy a meterte el caje Pa' hasta despertar la vecina Traje el spray con el deupila Pelco Pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega El nepe como velcro Y si salta reclamante Chupetado Paje el vuelco Atao 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 Más pa'o Más pa'o Más pa'o 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 Si se van bam bam Y yo ven 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 Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo Se van bam bam Y yo ven 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 Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Y wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Wow Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina La mano pa'l aire El pom pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera ¿A quién lo mueve? Como quiera Pero malo pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No Más pago Más pago Más pago Más pago 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 Ese van bam bam Y yo ven 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 Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo Ese van bam bam Y yo ven 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 Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mariadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando le das hasta el piezo De una el corazón Se me empieza a alterar Los manes en la disco Me dice Y algo representa La bichota tiene mambo En esa cadera Cuando empieza Menea Ese van bam bam Y yo ven 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 Muévelo ahí Sé que estás activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Bailando con la gente En la discoteca El humo y el agua Arriba Ya no tendo la cabeza Pásame el agua Que está en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero replicar Y si quieres que siga la fiesta Estoy en nota De hongo no de mota Un trago de tequila Pa' que me suja la nota Un culón con la led Que la nota me la explota Un coro en RD En un bloque calentón Me sube la nota Un teteo de callejón Me da ganas de singa Cuando te veo ese culón Estoy en nota Con un endroque cabrón Cerveza, vino, tinto, hierba Y un trago de ron Estoy en nota Tengo en la boca El sabor de la mole Que me la trague a la roca Estoy en nota Por eso estoy moca Pero candy está maloca Porque está metiendo coca Y abajo suave Un trago de jarabe Mando llamo al puchar Pa' que el party no se acabe Estoy en nota Salgo de una vuelta Por el bloque Por el bloque con la loca Con un kitipo Chilin vamos a quemar nota En bacanería Tú la nota me la explota Estoy en nota Salgo de una vuelta Por el bloque Por el bloque con la loca Con un kitipo Chilin vamos a quemar nota En bacanería Tú la nota me la explota Con un kitipo Chilin vamos a quemar nota En bacanería Tú la nota me la explota Me la explota Jala, 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 jala Lo de tu yo Está volanteando Visolina, alteración Freca, 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 freca Lo de tu yo Drogaciosos, puero malo Coge junto, rapadera, dera Jala, 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 jala Lo de tu yo Bajo mundo pa' los puntos Romo, perra, patillera, dera Freca, 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 freca Lo de tu yo Medicina, hierba, culo Palo, bloque, callejón Tina, hierba, floca y freca Boje, obrega, bloque, piel, bastina Yo estoy a fuego, estoy chuqui Dulce, deliciosa Como una cookie Tú eres linda Yo estoy rulin Nos besamos Pero somos homies Tú eres linda Yo estoy rulin Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy Pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquiche Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo el cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacato tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Calentura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, toda la dura, eso ya no es un secreto Las uñas se empunta a las que vamos a estileto Uy Toquiche, estoy enamorada Uy Toquiche, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Hey tú, te gustan chapos y mueves la chapa, chapa, qué clase Q, se le ve todo y eso que se tapa, tapa, tú mai cocina con condimento, dos per cirujano son alimento, hay dos o tres que están por denunciarte, porque ese culo está violento. Ahí va ese culo, qué clase Q, se salieron del medio porque tú llegaste, ahí va ese culo, qué clase Q, imagínate que soy el chapo y tú la chapa, se moviera kilos como el culo fuera capa, después del party nos vamos a rapar con con, la que no tenga culo la llenamos en silicón, prem del Bugatti, panemón de Acati, nos fuimos sin pagar, no le pare que eso es gratis, vamos a chupacaña, te tapa la champaña, yo le digo dame la toda, no sé esta caña, que me gusta sí, 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 suavecito, yo le saco crema, bicocho y patelito, que me gusta sí, 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 suavecito, yo le saco crema, bicocho y patelito, ya se de patilla, si se bebe la patilla, yo soy un tigre que nunca se caquilla, estamos en Miami rodando en el bote, un polvo mío vale más que 10 lingotes. Ahí va ese culo, qué clase de culo, se salieron del medio porque tú llegaste, ahí va ese culo, qué clase de culo, ahí va ese culo, qué clase de culo. Frena acá, chapa pa' atrás, tu culo es por pelle, yo soy la espinaca, es la que más, más buena está, dispara ese culo como una jaca. Y es una motora, por eso lo arranca. Si se cae, quiteñalo pa' ver si se cae, quiteñalo pa' ver si se cae, quiteñalo pa' ver si se cae, 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 cae. Papi ponmelo un poquito más lento. Mami, ponle ni tra esa chapa Mami, ponle ni tra esa chapa Arriba el culote Que yo lo que quiero Es que eso rebote, rebote Hablando claro y sin corte El cuello frío Flow y glue por lo norte Ese culote merece un pasaporte Pa' yo ponerle el sello Cada vez que se reporte Ese culo que tú tienes Dios te lo bendiga Como tú lo mueves Cualquiera motiva Los tigueres cuando te ven Rápido se activan Las que te critican Le aplica la adhesiva Ella es una lesi de raza La edad que ella tiene Yo no la sé Pero por donde quiera pasa En la cuarentena Se puso a bailar Y cuando mueve ese culo Tumba la casa Quiébralo pa' ver Si se cae Si se cae Quiébralo pa' ver Si se cae Si se cae Quiébralo pa' ver Si se cae 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 Ahí va ese culo Me cae ese culo Yo tengo un amigo Que tiene una amiga Súper elegante Y loca de la vida Me gustan los parties La pastilla y la bebida Pero tiene una actitud Como de vampira Le encanta en la noche Y no sale de día Y me la encontré en la disco ¿Quién lo diría? Me invité a bailar Y en el oído me decía Si no hubiese sentido La estaca El cuello me mordía En su cara yo veía Que la estaca la sentía El cuello me mordía En su cara yo veía Que la estaca la sentía Oye mi lele pon de puca maima Déjame hacer tu vaina Te voy a dar más plomos Que hay en Jaina Cuando sientes tan yemas En tu vaina Yo la conocí en la cocina En Rolando Marte En la bocina Con Licky Taka De la quinta Saba pira Pero de revista Yo la elegí Como calvinista Sé que eres vampira Y el cuello me quiere chupar Pa, pa, pa Bellaca Pero tiene miedo Porque sintió la estaca Sé que eres vampira Y el cuello me quiere chupar Pa, pa, pa Bellaca Pero tiene miedo Porque sintió la estaca La estaca, la estaca, la estaca La estaca, la estaca, la estaca El cuello me mordía En su cara yo veía Que la estaca la sentía El cuello me mordía En su cara yo veía Que la estaca la sentía Si tú tienes una amiga vampira Invítala a potrío De Buffy la casa vampiro Yo soy el tío Si tú tienes problemas Eso no es problema mío Cuídate de esta estaca Que te hago nueve ios ¿Quién dijo nueve? Me dijo catorce Esta estaca es de oro Mami, chula no de bronx Si no quieres Que te pilles porque me hablas entonces Vamos a ser un choblibao y no estoy hablando de concept Yo tengo un amigo que tiene una amiga Súper elegante y loca de la vida Me gustan los parties, la pastilla y la bebida Pero tiene una actitud como de vampira El cuello me mordía En su cara yo veía que la estaca la sentía El cuello me mordía En su cara yo veía que la estaca la sentía ¡Suscríbete al canal!